Buen día para todos y todas. Hoy les voy a presentar un artista argentino, su nombre Florencio Molina Campos. Este conocido pintor de nuestro país se dedicó a pintar las costumbres y tradiciones del campo argentino. Molina Campos decía que su maestra fue la naturaleza y su escuela el campo argentino. Tenía nueve años cuando para entretenerse en los días de lluvia empezó a dibujar sus primeros gauchos y así nació Tileforo Areco, el personaje principal de sus cuadros. Al morir su padre, él y su familia ya no vuelven a vivir en el campo y se quedan en Buenos Aires. Esos dibujos de su campo y de los gauchos los hacía para recordar su vida en el campo. Observemos sus pinturas juntos, atentos con las preguntas que a ustedes les va a tocar contestar. ¿Qué figuras observamos en sus pinturas? ¿Quiénes aparecen en sus obras? En todas sus obras aparecen paisanos, personas de campo, entre caballos, domándolos, con fogatas, reuniones, asados. El pintor tenía un fanatismo por reflejar al campo en sus obras. ¿Pero por qué? Porque su padre tenía varios campos y ese contacto que él tuvo desde su infancia marcó lo que él expresaría en sus pinturas. ¿Qué podemos ver en ellas? ¿Qué nos cuentan? Si observamos son escenas cotidianas de quehaceres del campo, jineteadas, mateadas, reuniones, las fiestas, con bailes. Ahora observemos. ¿Cómo pintaba sus paisajes Molina Campos? ¿Sus cielos eran todos iguales? Podía ser un cielo celeste con muchas nubes grises o blancas. Llenar bien el espacio, ese fondo o no tanto. Las formas de las nubes también variaban. Días más nublados y grises que cubrían todo el cielo o una hermosa noche con un cielo estrellado y nubes que les acompañaban. Él lo primero que hacía en sus obras era pintar el cielo y luego colocaba las figuras. Su material preferido para pintar eran las témperas. Llegó a exponer sus obras en Estados Unidos, Nueva York, despertando la curiosidad del señor Walt Disney. Molina fue contratado para una de sus películas, Goofy, el gaucho. A ver... En el marco, Bucéfalo nos demuestra sus dotes de maestro de la danza. Espero que les haya gustado conocer a Florencio Molina Campos y también a sus obras, por supuesto. ¡Nos vemos!